Noticia de última hora, luego del fallecimiento de Toto Vegas, actor colombiano quien murió en Barichara Santander tras el cierre del Festival de Cine Verde, Festive, del cual era con fundador y director, una muerte que tomó por sorpresa a sus allegados y admiradores pues en publicaciones recientes y su último discurso en el festival se le notaba saludable. Luego de su partida, el hijo de Toto Vega se despide de una forma conmovedora que la vamos a conocer a continuación. El hombre, quien actuó en producciones como El Oasis, De Pies a Cabeza, Fuego Verde, El Fiscal, Me llaman Lolita, Sofía Dame Tiempo, Todos Quieren con Marilyn, Los Reyes, Las Detectivas y El Víctor, y otras más, sostenía una relación desde hace 22 años con la actriz Nórida Rodríguez. Toto Vega, a pesar de llevar un buen tiempo junto a la mujer. Toto Vega nunca tuvo hijos junto a ella, ya que su único heredero nació en una relación que tuvo antes de iniciar su romance con la actriz. Julián Vega, hijo del actor, un joven que se encuentra estudiando cine y televisión y quien vive en la ciudad de Vancouver, Canadá, junto a su pareja. Julián Vega compartió una historia en su cuenta de Instagram recordando su afecto. Abrazados y sonrientes, padre e hijo posaron a la cámara, en el que habría sido uno de sus últimos recuerdos. Te amo con todo mi ser, pa, escribió el joven. Qué conmovedor, triste la partida del actor, nuestras condolencias y muchísimas fuerzas para sus familiares. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias, de esta forma me estarías ayudando. Aguacate Noticias, de esta forma me estarías ayudando.